Estas son alertas que puedes estar poniendo dentro de la plataforma de Kik, así que si quieres aprender a cómo poner estas alertas en tus transmisiones, quédate porque este es tu video. Para esto vamos a utilizar el sitio web que se llama BotRix.Live. Dentro de la plataforma podemos iniciar sesión con cualquiera de nuestras cuentas, ya sea de Trovo, Twitch, YouTube. En este caso yo te recomendaría utilizar Discord, ya que de momento no aparece la opción de Kik, pero no te preocupes, esto solamente es dentro de la parte de iniciar sesión. Entonces le damos aquí, clic aquí donde dice Login with Discord, le damos en Autorizar, le damos aquí a la pestaña que dice Profile y aquí abajo donde dice Sync with Kik, le damos clic. Ponemos nuestro nombre de usuario de Kik, que el cual vamos a encontrar aquí justamente, le damos nuestro nombre de usuario, le damos en Continuar, le damos a ir en Añadir Nuevo Moderador de Canal, le damos en Añadir Nuevo y vamos a poner aquí la palabra BotRix. Lo marcamos, le damos en Añadir, listo, luego aquí vamos a copiar este comando de aquí y vamos a darle clic a este link que nos aparece de esta forma. Pegamos el comando aquí y le damos en donde dice Chat y de esa manera ya estaríamos teniendo los permisos necesarios, aquí simplemente le damos en donde dice Finish y ya estaría configurada nuestra cuenta de Kik. Ahora, si te aparece de esta forma, seguramente vas a decir, oye, ¿dónde están las alertas y lo demás? Tienes que ahora darle en donde dice Settings, asegúrate de estar en Profile y luego le damos en Settings para que ahora se marque las opciones de Kik. Si nos damos aquí donde dice Alerts, vamos a poder encontrar que nos aparece la opción donde nosotros podemos elegir cómo queremos las alertas. Aquí nosotros podemos configurar las alertas de suscripción, cuando alguien regala subs, cuando alguien te sigue, cuando alguien te da write. Los tips, que es, ojito, cuando alguien te hace una donación por PayPal, ¿ok? A través de PayPal y los Kiks, que en este caso serían como los Beats en Twitch, pero aquí se le dicen Kiks. Configuraciones sencillas, pues no hay mucho que ver, aquí puedes elegir el estilo que tú quieres, puede ser compacto o tipo PodRix, ahora sí como tú quieras el estilo. Aquí puedes activar o desactivar esa alerta en específico, aquí puedes decidir cómo quieres que se muestre la alerta, si quieres que se vea la imagen arriba y el texto abajo, la imagen a la izquierda y el texto al lado o nada más el texto encima de la imagen. Puedes aquí mantener la duración que quieres de la alerta, la animación que quieres que sea de la alerta, que hay bastantes que puedes elegir. Viene ya con una imagen y un sonido por defecto, pero en caso de que no te parezcan, tú puedes subirlo dándole clic a esta flechita. En caso voy a elegir este de aquí, le damos en abrir, nos va a refrescar la pantalla y ya nos habrá cargado. De hecho, automáticamente ya nos estaría guardando la imagen. Lo mismo con el sonido, que nosotros queramos elegir algún otro sonido. Le damos igual en subir, elegimos el sonido que nosotros queramos y ya de esa manera ya estaría subido. He mencionado una cosa y es que la duración de la alerta, si tú estás poniendo alguna canción larga o algo, pues hasta que no se acabe la canción no va a dejar de escucharse, simplemente va a dejar de mostrarse la alerta, pero la música va a seguirse escuchando. Así que trata de que el sonido que vayas a agregar, pues sea de la cantidad exacta del tiempo que pusiste la alerta. El color del texto y el color del fondo del texto, la tipografía, que tenemos bastantes tipografías disponibles, tamaño del texto, animación del texto, tamaño de la fuente. Y aquí puedes editar esta parte cuando, por ejemplo, aquí es cuando es una suscripción, puedes poner que amount significa cantidad, suscripciones. Y aquí hay el tiempo que tarda en aparecer el texto. Aquí puedes poner un custom code, pero no te lo recomiendo porque te piden cositas más avanzadas, que puede ser HTML, JavaScript o CSS. Lo mismo es para GIFs, que cuando alguien regala suscripción, igual lo puedes aquí editar. Y lo mismo para los follows, también lo puedes poner aquí. En realidad no hay mucha diferencia entre estas, entonces una vez ya hayas configurado todo, le das aquí donde dice Save Settings y le das a este botón que dice Copy, para que podamos copiar esta URL. Luego nos vamos a nuestro OBS, le vamos a agregar una nueva fuente, vamos a poner alertas de Kik, vamos en Aceptar. Vamos a pegar aquí nuestra fuente de URL, 800x200, le damos en Aceptar. Y ahora sí, vamos a probar la alerta. Damos clic ahora a donde dice uno de los botones para probar, vamos a probar la de Followers. Y ahí está nuestra alerta ya creada, podemos utilizar este botoncito rojo para poder acomodarla, hacerla más grande o más chica. Y ya de esa manera nosotros tenemos nuestra alerta lista. Consejo que te puedo dar, asegúrate primero que la fuente de las alertas esté arriba de las demás fuentes. O sea, si tú la quieres incluir en alguna otra escena, le das aquí el botón de Agregar, Navegador. Y en lugar de crear nuevo, eliges Añadir Existentes y eliges la que ya creaste. Espero que este video te haya interesado bastante, te dejo el link en la descripción. Y si lo utilizas, vas a obtener 20 centavos de dólar por parte de la plataforma de Bitrix. O al menos es lo que aparece aquí. Tienen un sistema de referidos, que ojo, esto apenas me acabo de enterar de hacer nada. Y por el simple hecho de compartir tu enlace, que lo encuentras aquí en la sección de Referrals. Cuando alguien se registre dentro de la plataforma y haya empezado su primer directo, tú y tus referidos van a obtener 20 centavos de dólar. El dinero te va a aparecer aquí en la parte superior derecha, en donde dice Balance. Y seguramente te va a aparecer aquí un botón para retirar. Sinceramente no lo sé todavía, pero pues igual vamos a confirmar los utilizas en el enlace que te dejo en la descripción. Eso sería todo por hoy. Que tengas un excelente día, que te acompañen y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!